Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Mi nombre es Salma, gracias por darle play a este video. En esta ocasión les voy a hacer la decoración de la sala. Y miran, traigo la misma ropa porque les hice un video de compras. Fueron compras muy poquitas las que hice porque voy a reutilizar todo lo que ya tengo. Así que comenzamos por la chimenea. Así que les voy a mostrar cómo se ve la sala antes de decorarla. Acompáñame. Así es como se ve la sala sin nada de decoración. Voy a comenzar. Poniendo la guirnalda en la chimenea. Y así nos quedó ya la chimenea. Estos son los que voy a utilizar. La medida es 20 por 20. Ok chicas, así nos quedaron los sillones. Como pueden ver, mis sillones son grandes. Así que no tengo que quitar los cojines. Podemos sentarnos. Me hubiera gustado encontrar una cobijita de ese color. Ladrillo, pero no encontré. Y solo puse ahí las tres calabazas. ¡Gracias! 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 Ok chicas, en la mesa voy a colocar este jarrón que le agregué solo algunas hojas. Lo voy a poner aquí. Va a hacer algo sencillo. Los cortabazos. Y voy a colocar esta vela en forma de calabaza. En la parte de abajo, tal vez no se vea mucho, pero me sobraron estas calabazas. Las voy a poner aquí. Y así sería todo. Ahorita les hago una toma de más cerca. En esta parte de la ventana, siempre he tenido ganas de poner unos sillones, pero no los he podido comprar. Así que se me ocurrió hacer algo que ahorita les voy a mostrar para que no se vea tan solo ahí. Esta es la ventana que queda cerca de la chimenea, miren. Así que voy a ver qué invento ahorita. Voy a colocar esta silla simulando que son unos sillones. A ver cómo se ve. En medio le voy a poner esta lámpara. En medio le voy a poner esta lámpara. Y solo le voy a colocar esta ardillita. Ahora nos vamos al lado de la televisión. Aquí en el mueble del televisor le voy a colocar esta guirnalda que el año pasado la puse en la chimenea, pero ahora la voy a poner aquí. Aquí también es de Hobby Lobby. Aquí también es de acá. Aquí también es de unplug post gospel Rome. Aquí también es de Rubel. Aquí también formas de shrugas. Aquí un passedtı. Aquí también hay un uso de de las semillas. Aquí paspen las vi alphabet de estas guithatas. Aquí estáis un poquito Vielleicht. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.